Hola, ¿cómo están? Saludos, saludos. Yo soy Zoraida y hoy voy a estar compartiendo contigo cuatro consejos de cómo tú puedes promocionar tus ofertas en la época festiva. ¿Por qué? Porque en esta época es cuando más las personas están con esta situación de comprar, ya sea porque quieren aprovechar obviamente las ofertas que van a salir en esta época del año. ¿No? Quizás hay algo que han estado pendiente a comprar y dicen, no, espérate, déjame esperar a que sea tal y cual fecha para poder sacar el beneficio económico, ¿verdad? A ver si lo ponen más barato, ¿verdad? Por decirlo así. Pues mira, si tú no sabes cómo empezar o qué estrategia utilizar, lo que tiene que ver con tus contenidos, te voy a hablar acerca de cuatro recomendaciones que de seguro te van a ayudar. Número uno es que tienes que aprovechar todos los formatos que están disponibles en lo que son las diferentes, lo que son las redes sociales, las diferentes plataformas. En la variedad está el gusto. Recuerda que tú puedes usar fotos para publicar tus accesorios. Puedes utilizar ahora las historias, tanto de Instagram como de Facebook, lo que es TikTok está causando sensación. Puedes hacer los famosos Reels, que tengo entendido que llegan a más personas que hasta las mismas historias. Y, por supuesto, los videos. Los videos, no importa si son videos cortos, videos largos. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de personas que les gustan los videos en vivos. Ya sea, por ejemplo, una venta rápida, un en vivo de, no sé, media hora, lo que sea. Hay para cada gusto, hay una opción, por decirlo así. Debes estar usando estas opciones para poder llegar a más personas que les pueda gustar entonces tu producto, tu servicio y tu oportunidad. Número dos, tienes que generar conversaciones. Porque esto es importante. Porque el que tú converses con las personas o quizás sepas cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, esto puede hacer que se vaya dando la oportunidad para que de esa conversación pase a una venta, por decirlo así, ¿verdad? Responde los comentarios que hagan en tus publicaciones. No solamente, no te limites a ver el comentario y ya está y no voy a hacer nada. Si te dicen, vamos a suponer, ¡ay, qué lindo está eso! Contéstale, gracias, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué sé yo? Algo que de alguna manera no vayas a estar quizás queriendo vender, como me pasó a mí hace un tiempo atrás. Bueno, me pasa cada rato, pero la más que me acuerdo es de esta. Hice un video en mi página personal para enseñar cómo yo hacía algo. Creo que fue un café. Y entonces yo cogí la cafetera, los que son de Puerto Rico saben, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la greca. Y entonces me puse a mostrar que yo al café, pues tú sabes que la greca tiene la parte de abajo, le echas el agua en la parte de abajo, le pones el filtro, le pones la harina de café y yo le eché canela. Le eché canela porque quería que tuviera ese sabor a canela y le puse, ¿verdad? La parte de arriba. Y la puse entonces a que se, pues, la estufa. ¿Qué pasa? Que no pasaron dos minutos cuando alguien que vendió un café de estos para rebajar me mandó un enlace y que si me gustaba el café, que ella me recomendaba el café de ella porque la ayudaba a bajar de peso y qué sé yo qué. Yo me quedé así fría porque yo dije, esta persona nunca ha hablado en mi post, nunca ha comentado, nunca me ha enviado quizás un buenos días por Messenger o algo así. Y ya fue a la directa. Ella fue inmediatamente a venderme el producto que ella estaba vendiendo. Obviamente, esto es lo que hace cuando tú haces estas cosas. Esto es lo que hace es que aleja a las personas de ti. Y puede ser que tan fácilmente, de la misma manera en que tú mandaste ese mensaje, automáticamente la persona te da a bloquear o simplemente te quita, ¿verdad? El friend request o esa solicitud de amistad o te quita de ser su amigo, ¿verdad? Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Queremos entonces primero generar una conversación, tener contacto con esas personas, conocer un poquito más acerca de ellas, lo que les guste y lo que no, para entonces luego entrar indirectamente o poquito a poco a lo que es la venta. Punto número tres, dale al cliente tu micrófono. Y tú dices, ¿qué? Pues mira, bien sencillo. Tienes testimonios de gente que quizás ha usado tu producto, ha utilizado tus servicios, lo que sea. Tienes buenos testimonios de ellos. Pues mira, aprovecha esta época para darle espacio a tus clientes para que ellos hablen de ti y te recomienden en las diferentes redes sociales. Que sean ellos los que hablen por ti, pero ojo, que no digan nada, que en vez de ayudarte, lo que haga sea que te ponga más bajito, ¿verdad? No, tú quieres cosas que te ayuden a ti a crecer tu clientela. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque mientras las personas hacen estos reviews o hacen estas recomendaciones tuyas, pues obviamente esto va a hacer que las personas que no te conocen o quizás las personas que no te han comprado todavía tu producto y todas estas cosas, pues genera confianza en ellos. ¿Por qué? Porque quizás el que está dudoso de comprar, porque fíjate, que es que me gusta, pero es que no me atrevo, que es que me gusta, pero es que no me atrevo, si ves tus reviews específicamente son bien importantes y bien buenos en tus páginas de negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a los reviews, tú ves que fulanito comentó, que perecejito comentó y puso un buen review y tú dices, espérate, si fulana que yo la conozco dio un buen review de esto, pues mira, déjame dar el paso y déjame hacer lo que, déjame comprar esto que hace tiempo lo estoy viendo. Pero que no me he decidido. Así que es bien importante. Y el punto número cuatro es vende sin vender. Y de esto toco un poquito ahorita. Pero ¿qué significa vender sin vender? Aprovecha estas semanas antes, ¿verdad? Del famoso Black Friday para hablar de los beneficios de tus productos, de lo que otras personas han logrado gracias a ese producto o ese servicio que tú estás promocionando, que tú estás haciendo. Habla de tu historia, habla de tus clientes, de manera que haya una conexión antes de que llegue ese día que tú estás poniendo quizás las ofertas, que tú estás trabajando para ese fin de semana, ¿verdad? De Black Friday y de las festividades que van a venir de ahora en adelante. Que no solamente sea venta, venta, venta. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo otra vez, me ha pasado que hay personas que se comunican conmigo solamente cuando van a tener un evento de algún, este, una venta del producto que ellos están haciendo. Mientras tanto, no hay ningún tipo de comunicación. Y esto es algo que es obvio, ¿verdad? Que tú solamente estás interesado en que, en hablar a esa persona porque vas a venderle o quieres venderle un producto. Nosotros no podemos ser así. Nosotros, como ya te mencioné, tenemos que crear conexiones, preocuparnos por las personas, crear una confianza antes de que las personas puedan soltar económicamente a favor de nosotros. Así es que, este, lamentablemente tenemos que trabajar lo que son las diferentes ofertas en esta época festiva. Si, por ejemplo, tú no estás en una situación de que tú puedes dar este envío gratis, vamos a suponer, porque me voy a ir por lo sencillito. ¿Por qué? Porque estás empezando en tu negocio. Tú no puedes dar envío gratis porque el envío está caro. Porque mira que el envío, lo que es el correo y todas estas cosas van a subir, ¿verdad? O ya subieron. Pues mira, date, date una oferta libre de tax o qué sé yo. O si puedes, este, que te compren uno y tú regalas una muestra de, no sé, de la, de lo que sea, ¿verdad? Según lo que es tu producto, tu servicio, la oportunidad. Pero que las personas vean valor en eso que tú estás haciendo y que vean también como un acto de agradecimiento de, de ti hacia tu clientela por haber estado contigo ahí todo ese año y por haber estado apoyando tu negocio. Así que hablamos acerca de cuatro consejos de cómo puedes promocionar tus ofertas en esta época festiva y haciendo un resumen, mira, aprovecha todos los formatos, todo lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas las plataformas que tú tengas disponibles. Genera conversación con las personas, dale el micrófono a los clientes en cuestión de que ellos sean los que hablen y te refieran y den buen, un buen review acerca de tu producto, de tu servicio, tu oportunidad. Y número cuatro, vende sin vender, ¿ok? Así que espero que esta información haya sido de su agrado. Recuerda que si tienes dudas o comentarios me puedes escribir, mandame un mensaje de texto o envíame un messenger para ver de qué manera quizás te puedo ayudar, ¿ok? Así que se me cuidan muchísimo y nos vemos luego. Bye, bye.